El próximo jueves se concretarán las elecciones de renovación de autoridades de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán, ASUNT. Se votará en cada unidad académica de 8 a 18 horas. Se renovarán los integrantes de los estamentos docentes, no docentes, jubilados y representantes del rectorado. La lista que impulsa el gremio de ADUNT plantea sus candidatos. Nosotros somos representantes de, nos candidatamos para ser representantes en el Consejo de la Acción Social, ASUNT. Y las elecciones son este jueves 18 de agosto, cada unidad académica va a tener una mesa donde se va a poder votar. Y por eso los convocamos a todos los docentes a que se lleguen hasta las mesas de votación para emitir su voto. Y les proponemos desde nuestra lista, impulsadas desde el gremio, desde ADUNT, para que voten en nuestra lista, que es en defensa de las y los afiliados. El hecho de que la gente participe puede llevarnos a nosotros a que tengamos mayor representatividad de los docentes independientes en el Consejo de Asuntos. ¿Cómo está conformado ese Consejo? Ese Consejo tiene 10 directores, está conformado por 3 directores designados por el rectorado, 3 representantes docentes, 3 no docentes y un jubilado. Precisamente esta composición del directorio es cuestionado por entender que genera una mayoría automática a favor de las decisiones del rectorado. Si bien es por estatuto, tenemos que intentar de que esto se cambie, porque esto que parece ser democrático no lo es, puesto que tenemos 3 directores designados directamente por el rectorado y después en la lista docente se ingresa. Hay dos listas, una impulsada por el rectorado, la otra que está impulsada por ADIUN, en donde la lista mayoritaria, la que gana, va a entrar con 2 representantes. Y ahí ya tenemos 5. La lista de no docentes, hay 3 no docentes, entonces estamos en inferioridad de condiciones. Las veces que planteamos las situaciones dentro del Consejo Directivo. Los cuestionamientos son numerosos por problemas en las prestaciones de salud en áreas como odontología, coseguros, camas de acompañantes, entre otras. Los servicios están muy deteriorados. ¿En qué sentido? Se aumentaron los coseguros. Se disminuyó de 60 a 3 los días de cama de acompañantes al año, lo cual es muchísimo. Después, la cama de acompañantes la debe pagar el afiliado y después se le reintegra. Y la demora de reintegro no es de 48 horas, a veces llega a los 60 días. Por otro lado, no se están pagando los medicamentos como se pagaban en los casos de discapacidad, el 100%, sino menos. En cuanto al acompañante terapéutico, también se ha disminuido. Sumado a todo esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un vaciamiento. Y no estamos hablando de un vaciamiento en cuanto a que exista un robo en acción social. En acción social, el vaciamiento se está produciendo porque los afiliados se están retirando, están solicitando la baja.